Bueno amiguitas, vamos a estar probando rapidito el jueguito de Battle Crush Esto es un gameplay que voy a hacer de una partida para que lo puedan ver por encima que es lo que es Les voy a explicar por encima lo que esta corriendo en lo que tiene live en el juego Este juego es free to play, lo puedes bajar en el Nintendo Switch, esta disponible Y lo puedes bajar ahora mismo si tu quieres Es free to play Básicamente estos juegos de media bar, te dan este personaje al principio para que tu lo pruebes Es como que el te incluye, yo estoy usando los tickets que tengo para poder jugar Este especifico a mi me gustó, a mi en los personajes me gustó Primero como todos juegos de Battle Royale, te da a elegir lo que es el personaje Y luego entonces va a la parte de seleccionar donde vas a caer, donde tu quieres caer Una vez seleccionas eso, entonces luego sigue la partida, comienza la partida como tal Deja que eso haga cargue, tiene un poquito de loading pero no hay gran cosa Yo creo que esta chévere Deja entonces subirlo Deja que corra para ver si lo puedo poner Pero estoy en tiempo real, para que vean como corre y que es la que hay Ok, ahí estamos, este básicamente es el mapa que tenemos nosotros para jugar Y donde ves aquí la mirilla mía es donde tu puedes caer Yo voy a ponerme para acá, lejitos para poder estar cool Ahí los cofres que tu ves así grandes son como cofres legendarios Te da al más chévere Porque en este juego, en el piso vas a ver como que escudo, armor, casco Se parece mucho más recordar, aunque no lo creo, me recuerda a Spill Break Spill Break era así Y él es por los colores, mientras más colores tengas pues obviamente mejor O sea, mientras el color sea más, creo que es rojo, es lo que es legendario Y Violeta es como que epic esa vuelta La misma historia que Fortnite Pero aquí, pero una vez ya tu caes Básicamente aquí, tienes aquí para coger diferentes cofres Vuelvemos igual, igual que Ram Royale Lo que lo coges ahí y listo Los que ves con Azul Son tus, son los personajes que son amigos tuyos Esos que estén ahí, son tus compañeros de partida Tienes tres, tienes tú y dos más, son tres En el equipo Y obviamente pues ya tu sabes Ves, 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 hay por ahí, lo puedes coger en confianza Ves, ella, ella me, ella me quiere atacar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, pero tú la podemos sacar Toma Si se te acaba la estamina, te la me Ahí estamos Ahí estamos Toma, toma, ahí está Eh, se murió, eso que tú ves ahí, es como la tumba Eso quiere decir que cuando veas eso Es que el personaje se fue O sea, si ves arribita mi mano En este casería, izquierda Arribita, ves como que el espadito y toda la vuelta Ves, esta espada la coge Y te aumenta el poder de ataque Que tenga tu personaje, ¿ok? Y así va a ser igual con el arma y toda la vuelta Para que tengan, más o menos sepan lo que hay Estos son mis compañeros No sé quiénes son, pero están jugando conmigo Esta es la que hay Pues aquí tú También te encuentras como diferentes roles Y cositas así son habilidades Le das a la L por ejemplo Y lo activas a la Y en este caso Y brincas hasta allá, veis, te te transporta En ese caso será eso, eso es lo que aparece en la parte de abajo Y a diadre, me volé para acá Volé lejos Esto me dirigió a un Legendary Chef Ok Ok, ok, ok Vamos otra vez Oh, para otro más Esto yo no lo sabía Esto está cool Va y de vuelta Esto es un mapa Se va cerrando en diferentes partes Así que ya tú sabes Ve, consigue una mejor arma Si te fijas Y sale ahí Como que ya la espada El color rojo es menor O sea, te da menos power Ahí estamos Ahí estamos set Déjame coger este Este, este, este Entonces vamos a activarlo Ahí estamos Ahí estamos Veis, tú tienes estamina Puedes brincar Hasta donde te llegue tu estamina Si se agota, te caes Esto es otro power más Vale, vale, vale Dream Illusion No, no voy a aclarir con el que tengo No, no voy a llegar el trapito Porque estoy en el wave Ya me van a matar Y me van a eliminar Mira, mira Esto es estamina Buenísimo Buenísimo Veis si te acaba la estamina Cuando haces la rueda Eh, lo acaba En mi casa ahora mismo Casi no he podido coger nada Por ahí Que haya encontrado Para bregar esta vuelta Déjame ver Eh Ok, eso es un Vale, eso es un scroll No me interesa Eh, si te metes por el pasto Sabe que estás invisible Eh Ok, estoy por ahí En la pichadera full No tengo pociones Si le das a la L y le das a la B Puedes hacer la gestión Igual tiene también emoji Si Vale, vale, vale Me voy a partir Oye Me voy a partir Joder, duro Nice Ok, mira Estos guantes son seisitos Pero ya tengo rojo Perdón Tengo guantes buenos Ah, no tenía armor Por lo menos tengo ahora verde Está bien Duro No sé Revivieron a uno de los fans Los que están jugando conmigo O sea, somos los tres ahora Ahí estamos certos Vamos a ver si podemos Pegar ahí Vamos a ver Estamos en combatilla Hay un par de equipos ahí Peleando entre ellos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pocióncita Rapidito Toma Ahí está Río No te metas en la mierda Ahí estamos Ah, se murió Nice Ok, ok, ok Quien está por ahí No te metas en la mierda No te metas en... No te metas en la mierda No te metes en la mierda Ahí está Ahí está Saquen para fuera Ahí está Aquí allá Ya, roto No 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 Ahí estamos Pues Toma 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 Ahí está, se fue Ganamos No ha sido ¡Oh, ganamos! ¡Duro! Al principio puede ser un poco Medio incómodos los controles Pero una vez le coges el truco Te aseguro que Y coges al personaje Le coges el truquito Te va a gustar El juego está bueno El juego está nítido Y es gratis Ahora bien Te dan simplemente al principio Esto es para coger la experiencia Te dan todos estos puntos Para tú trabajarlo Pero honestamente Todavía no estoy claro Cómo es que funciona La vuelta De adquirir los personajes Obviamente Sin tener que pagarlo Si no, maybe Con las misiones que vas haciendo Todo el tiempo Pues maybe los puedes adquirir Te voy a enseñar ahora rapidito Para que veas la vuelta De las misiones Tiene misiones diarias Tiene shop Y toda la vuelta Tiene battle pass Si te interesa conseguir el battle pass Lo puedes comprar Y vas acumulando Todo lo que te da Tiene la sección de free Obviamente Pero Tú sabes Esto es lo que tiene disponible Entonces Tiene store Aquí básicamente Tú puedes comprar Un par de cositas Bien chévere Obviamente Cuesta un par So ¿Verdad? Puedes comprar personajes Por 650 La vuelta Ese es como Imagino que es como El coin de ellos Si le das al signo plus Te va a salir El crystal store No veo que esté saliendo nada So Ahí está A ver Por ejemplo Un personaje Por lo que puedo ver Te salen 10 dólares Y te sobra algo Pero eso es lo que te dan So Esa es la que hay Entonces Tiene misiones Que las vas haciendo Todo el tiempo Y te dan experiencia Y todo eso Los controles aquí Son como que medio raros Para mover muevelo Tienes que darle A ZL ZR Para poder subir O bajar So Que no sé por qué Eso es así Pero Esa es la que hay So Ahí te va dando No sé si vas subiendo De level Misiones De level 3 Mientras vas subiendo Escogiendo experiencia Aumentos de level Pero me imagino Tiene que ver eso Con el battle pass Probablemente So Esa es la que hay Y aquí como tal Siente si te dan Cositas adicionales Para que tú puedas probar Tienes rank Puedes jugar rank Si tú quieres Yo estoy en el número Yo no sé qué día En el 25 mil Mira Estoy en el 25 mil Y duro Y esto es lo que hay Tú puedes cambiar De los cosméticos También a tus personajes Esta es la que te das Por default de fábrica En verdad a mí no me gusta Es bien lenta Y todo es bien lento Con ella So Eso es lo que hay Puedes jugarlo también En el celular Y tiene crossplay Cross progression So Si linkeas la cuenta Con el celular Si vas aquí A los settings Por ejemplo Y vas acá A la vuelta De la parte De settings Ok Y como tal Pues puedes hacer El link A tu cuenta Y no Eso no es problema Ok Y lo puedes linkear Está bien Eso es por lo menos Lo que te puedo probar Por ahora Te gusta bueno Es free to play Trátalo Probablemente te guste Y lo puedas usar Para jugar Es otro moda Más en el switch Pero este en particular Me gustó Está nítido Probablemente lo sigas jugando Así que gorillas Si te gustó este contenido Recuerda darle like Suscribirte a mi canal De youtube Y seguimos hasta la próxima Con ver Seguimos hasta la próxima Perdón mi lengua Bye Adiós Gracias por ver el video.